El acorde de re sostenido sus dos o re sostenido con su segunda suspendida tiene la siguiente nota re sostenido fa y la sostenido Ahora puedo trabajar el acorde de la siguiente manera para darle una mayor sonoridad Ahora que está pasando con el acorde Tengo entonces las notas re sostenido que es el primer grado Fa que es el segundo grado y la sostenido que es el quinto grado que es justo De esta manera entonces ese acorde le da una mayor sonoridad a las canciones Y se reemplaza el acorde de, para este caso de re sostenido mayor por un re sus dos y suena así Ahora, otra característica se puede dar a través de las inversiones Puedo tener fa, la sostenido y re Puedo tener también entonces la sostenido re y fa Para volver a tener re sostenido fa